Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Ha venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasiendo lejos de Helios un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron, diciendo, Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, Id. Y Helios salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron. Y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas, y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos.